1929 y 2008 en ambos años comenzaron graves crisis económicas que causaron indirectamente suicidios despidos bancarrotas y una luz de problemas sociales ambas fueron causadas debido al exceso de manipulación del mercado de valores ambas fueron predichas con años de cantelación y en ambos casos no se hizo nada para evitarlas la vida de millones estuvo en las manos de unos tantos y hoy eso no ha cambiado sin embargo hay algo que puede cambiar la situación hay un recurso tan valioso como el petróleo o no que ha comenzado a moldear el mundo con mayor intensidad en este último siglo la información información básicamente datos la información no es conocimiento por sí misma tampoco sirve de mucho sin ser procesada han nacido fortunas tan solo por algoritmos de indización de la misma algo tan sencillo como ordenarla para búsquedas diversas construyó un imperio mundial de tecnología facebook twitter y otras riquezas construidas solo de información y servicios publicitarios cómo funciona exactamente la creación de riqueza a raíz de información la puedes vender la puedes analizar para crear métodos que te den ventajas en todo tipo de cosas la puedes negar para evitar el crecimiento de otros la puedes controlar para dirigir los actos de consumidores o adversarios la lista sigue y sigue y sigue ahora mismo sigue en expansión la llamada ética del hacker el uso de la información para crear como eje del sentido de la vida esta modesta pero imperiosa revolución ha brindado herramientas recursos y lo más importante oportunidades a personas en diferentes latitudes manuales de agricultura a planos para construir generadores eléctricos e incluso cursos de disciplinas tales como matemáticas o economía todo esto de forma gratuita gracias individuos que han usado todo recurso posible para compartir información pero no es sólo esto la revolución de la información también ha sido más mercantilista hoy uber que no tiene autos vale más que ford o general motors airbnb no tiene propiedades pero ya vale más que varias cadenas hoteleras youtube y netflix han desplazado a imperios mediáticos como televisa la información ya sea científica de ocio cultural estadística social o hasta privada transformó a la economía mundial y esto cómo te afecta directamente a ti bueno toda información es en potencia útil por tanto comercial de manera que hasta eso que llamas vida hábitos sueños temores lugar de residencia nacionalidad religión etcétera está en venta en forma de información con fines diversos pero principalmente publicitarios todo lo que subes en facebook lo que comentas en casi cualquier sitio grande tu lista de amigos tus conversaciones privadas los lugares donde te conectas a internet y con quienes te comunicas eso y mucho más se registra y se puede vender o usar sin mayor problema básicamente estamos siendo vigilados más que en cualquier otro momento de la historia y la tendencia sólo crece pero lo que te afecta más es un término no tan conocido una herramienta de control y manipulación tanto social como económica como postula maxote la desinformación es un grave problema para todo el mundo pues son los actos relacionados a la manipulación de la información que consumen personas países y otros organismos durante el estallido de la crisis del 2008 quedó claro algo que igual quedó claro en 1929 los mejor informados pueden amasar fortunas con los desinformados en ambos casos personajes como joseph kennedy pudieron ganar fortunas al manipular el mercado a través de cientos de inversionistas que ignoraban todo cuanto se podía del mercado de valores en los dos miles pasó algo similar pero más estructurado sistemas bancarios completos vendiendo títulos de inversión fraudulentos con etiquetas ambiguas a personas incautas sin embargo lo más grave transcurre en que el sistema del mercado de valores así como su relación al sistema bancario se llenó de desinformación o en otras palabras información negativa durante los años anteriores a la crisis no sólo los conceptos y los términos eran vagos y muy específicos además no sólo las empresas dedicadas a hacer auditorías y calificaciones en el tramo de las finanzas trabajaban casi directamente para las mismas empresas que supuestamente examinaban de manera imparcial y además había una excesiva y ridícula cantidad de paquetes de inversión que se vendían de forma amañada por agentes bancarios teniendo por ejemplo paquetes de inversión que supuestamente estaban en los bienes hidráulicos pero que terminaban conteniendo acciones de empresas dedicadas al tramo de la limpieza básicamente la bolsa de valores era todo menos un mercado libre no sólo las personas promedio sino también todos aquellos buscando su ascenso en la escalera económica caen cual cobayos en un juego que no comprenden porque no está diseñado para ser entendido sino para ser desentendido este es el llamado crash de la información una economía y un mercado perdido en la desinformación no sólo en las altas finanzas el mundo del consumo doméstico encara ataques desinformativos en una cadencia elevada por ejemplo en el sector alimenticio gigantes como craft tienen lobbies que contratan científicos que con conferencias y recomendaciones venden como sanos productos que son problemáticos nutricionalmente por su elevado contenido de azúcar no son los únicos coca-cola suele vender sus azucaradas bebidas con el pretexto de que son buenas para dar energía pero hay mucho más mucho más a través de la desinformación es posible hacer que los consumidores paguen más para desvelar los métodos hay que usar información básica primero que es barato considerando que diversidad de comercios usan la bandera de lo barato tendría que ser algo bastante claro pero no es así también existen mecanismos para dificultar la comparación de precios tales como producir diversos tamaños de un mismo producto para mantener los precios disminuyendo la cantidad de producto barato es una relación favorable entre precio y calidad del servicio u objeto comprado en comparación con la competencia al menos esto es en términos simples para acercar un producto de forma inadvertida se pueden alterar diversidad de elementos que normalmente no son conocidos por el consumidor al producir en países sin regulaciones y con bajos sueldos se puede disminuir el costo de manufactura haciendo que sean otros los que paguen el precio y a la larga haciendo que todos paguemos el precio debido a inestabilidades políticas regionales y a la degradación del medio ambiente ahorrando en elementos de la producción el costo y la calidad disminuyen así se pueden dar precios que aparentan ser bajos al compararlos en el supermercado luego el producto falla rápidamente y hay que comprar otro vender algo como saludable o hasta benéfico para tratar enfermedades cuando apenas y hace diferencia o hasta son dañinos para poner un ejemplo sencillo variedad de productos se venden como light sin grasas o sin azúcar añadido con la justificación de que es ayudan a bajar de peso con tal excusa se venden más caro se pueden producir más barato y raramente cumplen con lo prometido también se puede elevar el precio de algo si éste posee relevancia social una golosina sin marca normalmente tendrá un precio menor que la misma golosina con una envoltura de una franquicia de entretenimiento famosa básicamente un poco de información impresa eleva el precio de algo vertiginosamente también se crean muchas variaciones específicas de diversos productos para ser vendidos a todo tipo de sectores de la sociedad normalmente apelando a necesidades artificiales ya saben una pasmosa oferta de diferentes tipos de leches de aguas de chocolates de lo que sea ahora mismo la desinformación o la falta de información impide un mercado sano o realmente libre hablando desde las compras modestas hasta las altas finanzas todo esto está enfermando lentamente a la economía de mercado pues existe una desigualdad de condiciones no sólo entre competidores sino entre productores y consumidores el peligro de futuras crisis económicas así como de futuras tensiones bélicas recae en la cada vez mayor complejidad e inestabilidad económica potenciadas por la desigualdad económica la globalización el terrorismo y la paulatina desinformación económica masiva entonces qué pueden hacer los economistas o las personas comunes al respecto como ya en un pasado el petróleo fundó imperios y transformó al mundo hoy la información tiene esa misma capacidad pero conlleva retos diferentes a esos que ya presentó el petróleo y la economía que emergió del mismo hoy no sólo hay que entender un mundo lleno de polos sino además uno lleno de versiones la prensa los políticos las personas comunes las empresas y los académicos viven en medio de una guerra de ideologías informaciones inconexas y preguntas sin respuestas una incertidumbre como jamás se vio ha habido una reciente crítica a la pasividad de los economistas ante hechos como la aún presente experiencia del 2008 en donde a pesar del alto costo humano de las repercusiones de la misma ni gobiernos ni economistas hicieron mucho al respecto con honrosas excepciones hay que decir y es que como expresa max ot en alemania se tuvo que hacer un llamado de emergencia al tener contexto académico de la economía pues lo cualitativo y empírico ya había perdido mucha presencia en el estudio económico para caer en meras adoraciones matemáticas en el intento de tener una ciencia clásica de esta forma en la economía el individuo el humano perdió el peso dejándole en el estatus de un mero elemento más de un libre mercado corrompido y limitado por paraísos fiscales casi intocables manipulación desinformación masiva y un montón de elementos políticos como coyunturales esta no es una situación reciente el siglo pasado se vio altamente determinado por la lucha entre la economía keynesiana la soviética y la del libre mercado la lucha se relacionó íntimamente con tragedias y prodigios debido a esta era y economía de la información la vigilancia masiva será un reto que afrontarán las personas comunes la inestabilidad económica el posible regreso del proteccionismo la emergencia de china el dilema ambiental la infantilización de la sociedad el consumismo la deshumanización el desbordamiento de información inconexa y hasta contradictoria son situaciones que podríamos estar viendo mucho en las próximas décadas la virtud de la información es su capacidad de transmitirse y usarse hoy hay esfuerzos para usarla para equilibrar la balanza algunos de ellos bastante arbitrarios algunos bastante conscientes simplemente esta era se presta para esta situación es posible compartir información para batallar la impunidad advertir de fraudes e impulsar iniciativas como can academy o a creadores más modestos de lugares tan inesperados como américa latina o áfrica herramientas como crowdfunding o patreon dan cabida a un mundo de posibilidades para proyectos y empresas que de otra manera serían imposibles en esta era tenemos una gigantesca oportunidad la oportunidad de crear conocimiento difundir ese conocimiento y usarlo para transformar la realidad la información no sólo puede construir y derribar imperios también puede impulsar redes colaborativas que tanto social como económicamente pueden ser benéficas pero principalmente la información nefasta o benigna nos permite conocer los retos para que no nos barran sin más nos permite estar preparados resistir e incluso hasta solucionar problemas que parecerían imposibles todo depende de todos pero hay que dejar en claro que no es una situación sencilla no es ni blanca ni negra es una complejidad tan grande que no hay nada totalmente asegurado teniendo la economía como ejemplo ni el control total ni la libertad total han sido infalibles así que hoy tenemos un reto increíble pero quizá tal vez del mismo reto surja el poder para hacerle frente todo esto es una pequeña parte de la realidad la economía es aún más que esto y la economía tampoco puede explicarlo todo incluso algunos problemas que aquejan al contexto económico sólo pueden solucionarse por otras disciplinas ante algo así es inevitable o al menos es lógico mantener una postura escéptica como abierta ante las oportunidades y dificultades de ésta y futuras eras la arrogancia sería ilógica y a la larga destructiva para eso tenemos dos ejemplos el crack del 29 y la gran recesión del 2008 esto es todo por el momento en un futuro trataré más temas relacionados a la economía puesto que me he dejado bastante en el tintero se despide esquizofrenia la realidad es frágil